Otro tema que tiene que ver con drones es la localización de plantillos de marihuana en el Estado de México. Esto fue aquí en México. También los drones se han utilizado para poder localizar los plantillos de marihuana. Esto es también la información adicional que tiene sobre el uso de los drones. Los plantillos de marihuana, en este caso, en el Estado de México, son dos plantillos de 400 y 600 metros cuadrados con matorrales de 2 a 3 metros de altura de marihuana. Fueron localizados durante un recorrido de vigilancia con drones en el municipio de Zampahuacán, en el Estado de México. Personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, localizó a través de los drones y destruyó los dos sembradillos de hierba con características propias de la marihuana. Durante el recorrido de seguridad con drones, fue en la comunidad de San Gaspar, donde luego del hallazgo, elementos de la Sedena procedieron a la quema de los plantillos de la presunta droga. En este caso, con la ayuda de la Sedena, estamos viendo que también los drones están localizando la droga, los plantillos, en este caso de marihuana, en el Estado de México. Esta es una de las imágenes de la quema de la marihuana. Gracias por ver el video.